Hola de nuevo, yo soy Ode Villalobos y estoy muy feliz de que sigan conmigo, así que comencemos. Iniciamos con noticias terroríficas, ya que el director William Filken, a quien recordamos por traernos la magnífica cinta El Exorcista, llevó su trabajo y su pasión a otro nivel al filmar un exorcismo verdadero. Esto es para su documental The Devil and the Father Amor, la cual se proyectó en el Festival de Venecia. El documental narra el noveno exorcismo del padre Gabriel Amor a una mujer italiana. Imagínense, el cineasta consultó con un científico de los Estados Unidos sobre lo que filmó y le dijeron que nunca habían visto nada parecido. Solo esperamos ver The Devil and the Father Amor próximamente en nuestro país y esperemos que realmente nos sorprenda. En otras noticias super interesantes tenemos que Paramount Pictures ha adquirido los derechos de la primera precuela de un clásico del cine. Obvio nos referimos a la gran obra de Bram Stoker titulada Drácula, pero bueno, eso no es todo, sino que el director argentino Andy Muschietti, quien actualmente está promocionando su cinta IT, será el que lleva a cabo la realización de este largometraje. Y bueno, aunque su cinta aún no se estrena para el público en general, porque su estreno es para este 14 de septiembre aquí en México, este director ya está dando de qué hablar y es que ha recibido muy buenas críticas por haber logrado un buen remake de IT. Por lo tanto, esperamos que la cinta Drácula sea igual o mejor. Por otra parte, Demian Chassel, el director de Whiplash y La La Land, una fuerza es con Netflix ya que preparan una serie musical titulada The Heavy. La serie es un drama musical ambientado en París contemporáneo que gira alrededor de un club y bueno, las personas que trabajan allí. El cineasta ganador del Oscar dirigirá dos episodios de ocho que tendrá esta serie. Se rodarán en francés, inglés y árabe. En otro orden de ideas, el pasado miércoles 6 de septiembre se llevó a cabo la alfombra roja de Shorts México edición número 12, la cual será hasta el 13 de septiembre de este año 2017 en la Ciudad de México. En este festival se exhibirán, imagínense, 306 cintas, 173 cortos mexicanos y 130 internacionales de 45 países, además de contar con un jurado de 33 figuras del mundo cinematográfico y del medio cultural, entre las que destacan el director Amato Escalante, el actor Luis Alberti, el productor Carlos Sosa, entre muchos más. Para esta semana te recomendamos ir al cine a ver la cinta El Seductor, que nos trae Universal Pictures y es dirigida por Sofía Coppola. Está protagonizada por Colin Farrell, Nicole Kidman, Kristen Dunst y Ellen Fanning. Y bueno, es un filme basado en la novela de The Painting Devil del escritor Thomas Julian, y además de ser, bueno, un remake de la cinta homónima de Clint Eastwood de 1971. La historia se desarrolla en plena guerra civil estadounidense, en donde un soldado gravemente herido llega a una escuela, en donde se encuentra con la directora, la maestra y cinco alumnas. Ellas deciden darle refugio dentro del internado hasta que se recupere. Sin embargo, él robará el corazón de las mujeres de ahí, por lo que habrá, pues, muchas situaciones caóticas. Otra película que te recomendamos es la comedia romántica Mi Nueva York. Es una cinta protagonizada por Reese Witherspoon, producida por Nancy Meyers y dirigida por su hija, Holly Meyers Shire. La cinta narra la historia de una madre soltera que cambia su vida inexplicablemente cuando deja entrar a tres hombres jóvenes a vivir con ella. La verdad es que es una cinta súper divertida, yo se la recomiendo si de verdad les gustan las comedias. Y bueno, Sinastas, esto fue todo por el video de hoy, así que si te gustó el video no olvides darle like y compartirlo para que, bueno, hagamos crecer esta comunidad apasionada por el cine. Y recuerda que Sinastas MX es el sitio para los que aman y hacen el cine. Nos vemos pronto.